Hola, muy bienvenidos, amigas y amigos, espero que estén todos muy bien. Me encuentro en el cono sur, faro de luz en el mundo. Quería repasar psicografías del querido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini. Muy bienvenidos a todos. Entonces, en esta primer psicografía nos dice, ausencia o distracción será causa en la Argentina en el 6-6 de grandes conmociones. En donde se sabrán de cambios de régimen, sin choques cruentos. Pero será una realidad. Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego. Y la Argentina purificada será en el final de finales. La Samaritana de la Tierra En esta siguiente psicografía nos dice Benjamín Solari Parravicini Los hombres serán irreconocidos luego del grande ruido. Y para despedirme esta positiva y linda psicografía Nos dice el profeta argentino Surge el amor y arrebata la insidia Su reinado banal Inútil será Que la derrotada cause intente Reconquistar Su cetro de maldad Inútil será Porque el amor será Increíble Increíble esta psicografía amigo o amiga Surge el amor y arrebata A la insidia Su reinado banal Inútil será Que la derrotada causa intente Reconquistar Su cetro de maldad Porque el amor será Muchísimas gracias a todos Muy bienvenidos a los nuevos suscriptores Muchísimas gracias a los que me acompañan Desde el comienzo Llevamos varios años Creo que quizás sea el canal con más Vídeos Sobre el repaso De la biografía De las psicografías De las interpretaciones Sobre el querido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini Es un canal sin monetizar Muchísimas gracias a todos Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!